Justo una y otra vez Una excusa diferente Para volver a caer En el mismo error de siempre ¡Au, au, au! De manera elegante de decirlo No es que te este de menos Hecho de menos follar contigo No sé cómo decirlo con estilo No quiero saber de ti Porque vuelvo siempre contigo Justo una y otra vez Una excusa diferente Para volver a caer En el mismo error de siempre Y así hay cosas que nunca acaban bien Y así hay cosas que no acaban bien Una excusa diferente Para volver a caer En el mismo error de siempre Y así hay cosas que no acaban bien 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 Y así hay cosas que no acaban bien